Luego de la negativa del gobierno central para ejecutar la presa del Chonta, Luis Guerrero y Manuel Vázquez llamaron a la unidad de las organizaciones sociales para exigir la construcción de esta emblemática obra. Segundo Lara Hoyos, conocido con el alias de Coche, cayó en manos de la policía con 5 kilos de pasta básica de cocaína. Luego de la liberación del líder terrorista Peter Cárdenas, analistas políticos cajamarquinos analizan esta situación y coinciden que esto pone en riesgo a la sociedad. La Universidad Nacional de Cajamarca reactivó el Centro Forestal de Ailambo. Rector asegura que inversión permitirá la producción de cerámicos que serán exportados. Y en nuestro bloque nacional, adolescentes entre 16 y 18 años que cometan delitos serán privados de su libertad entre 6 a 10 años. VINCES DE LA LUCIÓN DE LA LA LUCIÓN DE 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 LA LUCIÓ